Ratio, cero quintos Hermosillo, son, se requiere que haya una denuncia por parte del organismo encargado de la organización de las casetas de cobro en el estado, para que pueda intervenir la PGR, señaló Darío Figueroa Navarro. 5. Está por cumplirse una semana de que ciudadanos hartos de los cobros excesivos tomaron de manera simultánea las casetas de cobro, en los municipios de Hermosillo, Guaymas y Empalme, Navojoa, y Ciudad Obregón, dejándolos libre de pago. 6. Al respecto, el delegado de la Procuraduría General de la República en Sonora, señaló que este tema es de competencia federal, sin embargo, para efecto de intervenir era necesario que exista una denuncia por parte de la CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, en donde establezca el quebranto patrimonial ocasionado al fideocomiso. 7. Además de establecer quiénes son las personas que lideran esta causa o bien, identificar a las personas que se encuentran impidiendo el cobro en éstas, así como un dictamen de deterioro en la prestación del servicio. 8. Lo anterior, dijo, con la finalidad de estar en condiciones de solicitar audiencia ante el juez de control y llevar a cabo la solicitud de imputación. 9. Figueroa Navarro, añadió que en caso de no contar con dichos requisitos, la PGR Sonora no pueden intervenir legalmente para retirar a los manifestantes. XPI RCFRUJULIG 2018 12. 28. Stretch. 25. 27. 27. 28. 27.